...trabajo de cada uno de los acá presentes. Otras municipalidades nos han visto como mendigos, como que ya fuimos desechos de la sociedad, pero la actual corporación municipal nos abrió las puertas y nos sentimos altamente jubilosos. En este día tan especial. Jubilado viene de jubilo, de alegrarse, de regocijarse. Y la verdad es que no nos citamos solos en nuestro lecho de dolor. Salgamos, como en esta ocasión, que dicha es ver a los jubilados de Patzuma. Acá presentes nos estrechamos las manos, nos abrazamos, sonreímos, y si estuviéramos en nuestro lecho de dolor, ahí estaríamos quejándonos. Esa es una de las razones fundamentales por las cuales Amajupa sigue luchando. Ya tenemos algunos años de vida y ahí estamos al frente. Quedamos dos, tres personas nada más, pero con muy buena voluntad de seguirte al frente. El libro de Proverbios, escrito en la Santa Biblia, se recopiló de las experiencias, de la sabiduría de las sociedades. ¿Por qué no nosotros hacer una recombinación de esas experiencias y vivencias, de esa sabiduría que hay en la mente de cada uno de nosotros? Podemos usar también un libro de Proverbios, de Patzuma. Pero todo esto dependerá de la buena voluntad, digamos, para hacer algo, dejar un recuerdo de la fastiduría de Tomás Capuero.